Hola, buenas a todos, aquí estamos otra vez con Fallow Shelter y tengo que hacer el rito de la pulverización, hablar con los colonos hay que hacer, vamos a ver lo que nos encontramos Ya me están dando curas y todavía no hemos recibido daño No sé, no me maté Ahora está esto todo Bueno, pues nada, tampoco es que expliquen mucho ¡Suscríbete! Pues ya está terminado Hay que averiguar por qué Están pulverizando a la gente y convirtiéndolo En el necrófago En el momento no se sabe nada más Bueno pues ya están todos curados Gracias por ver este vídeo Nos vemos en el próximo día Hasta pronto